¡Hola! ¿Cómo están? Yo soy Liu Meléndez y en este video quería hablarles un poco porque bueno, como saben, no he publicado hace mucho tiempo pero las que me siguen en Instagram saben qué pasó y bueno, han pasado muchas cosas en estos últimos meses y realmente pues no pude publicar por una calamidad familiar algo muy triste que pasó y pues ha sido muy difícil pero sé que hay que continuar y que tengo que seguir con todos los sueños que tengo por mi papá entonces nada, así que aquí estoy otra vez de vuelta y esta vez van a tenerme acá siempre entonces nada, pues hoy les traje una recopilación de la versión de Vlogmas que hacen siempre como en YouTube pero decidí llamarlo Hollywood Days entonces esta va a ser mi versión así que espero les guste entonces pues acompáñenme a todos esos días ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hola a todos, ¿cómo están? Hoy es 6, hoy es 6 de diciembre Entonces voy a estar vloggeando los días de diciembre No todas las semanas, pero voy a intentarlo A ver cómo me va Y nada, entonces les estaré mostrando por acá Lo que voy a hacer en estos días Y para que me acompañen Entonces ahorita voy a ir a hacer unas Como unas tomas para un video con una marca Les estaré mostrando por acá Y nos vemos ahorita ¡Gracias! 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 Acá tenemos un chile Y por acá un tricolor Buenos días, ¿cómo están? Hoy es viernes Y nos vamos para un evento con Natura Que va a ser como un picnic o algo así Entonces ya nos vemos Acá está Ani haciendo lo que más le gusta ¡Gracias! 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 Feliz sábado Acabamos de llegar a Arigano Nepal lo que yo quería, donde me voy a arreglar el pelo entonces vamos a hacer algo como un poco más rosado y pues les estare mostrando a ver como queda entonces vamos y me acompañan chau 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 terminamos y así quedó por acá está Adriano el culpable de este color Jorge también por acá Jorge y así quedó chau 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 chau